Se acerca el Día de los Padres y todavía no tienes un regalo. Te tengo muchas alternativas de regalos tecnológicos de Batteries Plus Volps. Como este. Es un balde colapsable que tiene una luz integrada. Lo puedes esconder o expandirlo. Y la luz la puedes utilizar por separado. O esta navajita utilitaria que viene con una linterna tipo antorcha construida de aluminio. O estas luces para papá, que son extremadamente brillantes y se colocan en cualquier lugar, ya sea con imán o con velcro. Y mira esto. Una lámpara de minero de alta intensidad que casi no gasta energía. O una linterna que también se convierte en una lámpara de área y es colapsable. O un sistema para que papá no se quede sin batería, que permite recargar el teléfono celular, tiene luz y también enciende el automóvil cuando la batería está gastada. El regalo ideal para papá lo encuentras en Batteries Plus Volps. Hay seis tiendas localizadas alrededor de la isla. Sin filas, sin tapones, sin problemas. Batteries Plus Volps. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!